Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melisa, para los que no me conocen y bienvenidos al canal. Quería compartir con ustedes todo lo que he aprendido en estos tres años de experiencia que ya tengo en la carrera y hablarles específicamente de cuatro cosas que hacemos en el día a día como analistas para poder hacer nuestro trabajo. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, me encantaría tenerte en la familia. Una de las cosas principales que hace un Data Analyst es QA, Metadata y Tracking. Esto todo lo que quiero decir es que nosotros somos básicamente los especialistas en saber qué cosas estamos pasando, qué información estamos pasando cada vez que ocurre algo, una acción en nuestra página web, que es necesario para nosotros saber cuál es el performance de cualquier producto o lo que estemos poniendo en la página web. Se ha pasado y esté limpio para poder usar nuestro Tag Management, que es Telium. Y pues al final de cuentas recibirlo en nuestra plataforma de Analytics, que es Google Analytics en este caso. Entonces todo este proceso nosotros somos especialistas sabiendo de dónde viene, de dónde va. También usamos Jira, que es la plataforma de tickets, de todo lo que sea técnico que usamos en la compañía. Ahora, de mano de eso vamos a pasar a lo segundo que siento que hacemos como Data Analyst. Y es todo lo que es el reporte o dashboards. Normalmente usamos Data Studio, que es simplemente una herramienta de visualización y puede agarrar diferentes conectores. En este caso lo conectamos a Google Analytics, que es nuestra fuente principal de tráfico y de acciones que suceden en la página. Entonces jalamos todo lo que pasa ahí y lo podemos poner en Data Studio. Y con esto podemos conectarlo a otras fuentes, así como Google Sheets, que usualmente usamos cuando queremos agregar cosas históricas. O también cuando queremos usar otras plataformas, por ejemplo, impresiones que sacamos de DFP, que es la plataforma de Google también que maneja todo lo que es Ad. Entonces de esta manera podemos unir todo y mostrarlo en un dashboard para que todos los stakeholders puedan usar esto para tomar decisiones. Por el mismo hecho que están queriendo tomar decisiones, es que nosotros también somos los encargados de definir todo lo que es KPIs o indicadores de rendimiento. Por ejemplo, si estamos buscando saber cuál fue el engagement en una página específica, estaríamos mirando pages per session, a average time spent on page, o bounce rate. Entonces estos son los métricos que usualmente se usan para mostrar engagement. Ahora lo tercero es algo que es más ad hoc. Y esto quiere decir que son básicamente requests que nos hacen los diferentes stakeholders cuando hay algún problema o algo que quieren analizar y que nosotros les podemos ayudar a hacer. Algunas de estas cosas tienen que ver con, por ejemplo, testing, que sería algún A-B testing que se está haciendo. Si están queriendo hacer un redirect, que quiere decir llevar a las personas que se suscriban a nuestra página, a otra página para que puedan apuntarse para el producto gratis que tenemos. De una de las cosas que ofrecemos y sabiendo que está generando más conversiones. Y nosotros queremos saber de dónde están viniendo y qué segmento de users son esos. Ahora lo otro de lo que les quería hablar, y esto es algo que depende mucho de qué trabajo estés haciendo tú, es forecasting o todo lo que es modeling. Ahora esto quiere decir modelos de predicción y eso se usa bastante para poder definir budgets dependiendo de nuestro tráfico y dependiendo de los productos que lanzamos. Así también como teniendo en cuenta todo lo que es seasonality, qué es las estaciones y cómo funciona nuestra audiencia usualmente. Y también con cualquier noise o cualquier otra cosa que esté pasando que pueda interferir en este performance. Para esto yo personalmente uso R, pero sé que mucha gente usa Python, que es otro de los lenguajes que también está como super boom. Ahora, esta es una de las cosas que se puede hacer con machine learning y con modeling. Pero aparte de eso, es posible también resolver algunos otros problemas usando programación. Así que esto es algo que también tienes libertad de hacer como analista. Ahora, lo último que quiero recalcar acá, que también hacemos, es todo lo que es innovación. Y esto quiere decir crear nuevas herramientas para que la compañía funcione de la mejor manera. Depende de tu compañía, pero por ejemplo en la mía estamos tratando de crear un data warehouse. Y por supuesto hay arquitectos que están trabajando específicamente en construir todo eso behind the scenes. También estamos tratando, por ejemplo, de recolectar data de los partners. Que nos daría un insight, nos daría una vista de qué tan de calidad es el tráfico o los usuarios que llevamos a las páginas de nuestros partners. Para ver cuál es la conversión. Y aparte de eso, también tenemos todo lo que pasa antes de que la gente llegue a nuestra propia página web. Y esto es todo lo que tenga que ver con ads o cualquier campaña que creemos, pues en cualquier esfuerzo de marketing que tengamos que hacer. Entonces, eso también es algo que se agrega al data warehousing para poder tener esa vista completa de lo que está pasando. Ahora, usualmente cuando tú ya tienes un data warehouse, no se usa solamente Data Studio, sino que empiezas a usar una herramienta más complicada de visualización. Que sería un Tableau, un Power BI. Y para este tipo de herramientas sí se necesita usar SQL. Entonces, eso también te recomiendo bastante saber. Yo en este momento estoy estudiándolo porque sé que me va a servir mucho a un futuro. Entonces, eso es algo que también estoy viendo a corto plazo que va a ser necesario para poder contribuir más a esta parte que es como innovación. Así que sí, espero que esto les haya dado un vistazo a lo que es ser un Data Analyst, Business Intelligence Analyst. Voy a estar subiendo más videos sobre este tema, así que te recomiendo que te suscribas. También te voy a dejar más videos por acá sobre el tema y también mi Instagram. Así que sí, espero verte en el próximo video, la próxima semana. Buena suerte, chao.